En los Jardines del Ministerio, el día viernes 10, de 16 horas, calculamos hasta las 20.30, 21. Invitamos a la comunidad a que se acerque con su reposera, con su mate, con su termo. Va a haber varias actividades, muchos artistas convocados. Tenemos en total 14 artistas confirmados, entre bailarines, músicos y cantantes. Después tenemos una feria de puestos, que ahí ella te va a comentar un poquito mejor. Sí, hay feria de artesanos y emprendedores. Aproximadamente hasta ahora hay 25 confirmados para ir y todavía sigue abierta la convocatoria. Así que si quieren sumarse, mi número es 2920-2714-28, que me escriban. Y ahí coordinamos para que ellos se puedan acercar y poner su puesto. Nosotros estuvimos charlando con el municipio y con otras organizaciones a ver si ellos también iban a estar festejando el Día de la Tradición por otras actividades que ya tienen locales. No pudieron, así que nos acompaña también el municipio, quiero decirlo, y la Universidad de Río Negro, con algunas, nos puso el sonido y algunos artistas también que convoca el municipio. Y bueno, nos va a estar acompañando Rolly Pérez, dos chicos del hip-hop del barrio Lavalle, Pato y... no me acuerdo cómo se llama el otro chico. Nos va a estar acompañando Chimpaina Mucurá, las nenas Ramaciotti, Daniel Cantos, ADN Calderón, va a estar Sembrando Estilo, Raíces Folclóricas. Bueno, varios valés también, en esto de que ellos ya están acostumbrados, la gente del folclore, a que el 10 de noviembre se conmemore el Día de la Tradición. Nosotros no somos personas que tenemos un hobby, sino que somos trabajadores de la cultura, que no queremos que el Ministerio de Cultura a nivel nación desaparezca. Es por eso que, bueno, que invitamos a que cada uno pueda votar con conciencia sobre todos los derechos que ya hemos ganado, sí, y adquirido, y todos los que nos faltan, ¿no? Y creemos que volver para atrás sería, bueno, una cosa muy triste, ¿no? Y muy peligrosa también. Así que, bueno, ese manifiesto va a estar el día 10 también en una mesa para que todos los participantes y todos los que nos visiten lo puedan leer y también con su código QR para que lo puedan firmar si así lo desean, ¿no? Y apoyar con esta idea que, bueno, que creemos que es importante y que lo estamos haciendo viral para que todo el mundo se entere de lo que se trata.